Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno Todos por loco de todos, que nos queramos siempre más Por los que viven para mirarte y nada más Hola, qué tal, buenos días, estamos comenzando la Andariega con uno de sus protagonistas Además de Santa Teresa, bienvenida Buenos días, con mucha ilusión y con muchas ganas la quinta Andariega ¿Qué le diría que iba a decir? ¿Eh? La quinta del 200, ¿qué vamos a hacer ustedes? Sin duda alguna Estamos por comenzar a bajar aquí por la Andariega Hacia Horraca Miguel y en esta ranca aquí en las eólicas, en estos molinos de viento Que hoy están parados Hace un día formidable, tenemos uno de los peregrinos más pequeños Que se llama Lucas Y como está así impresionado y no le salen las palabras Su padre, creo que se llamaba Andrés, pero no se llama Andrés Andrés y me suelen llamar Eduardo Eduardo ¿Cuántos años tiene el niño? El niño dos años y medio ¿Y cómo ha sido para venir con el niño en la mochila? Pues la verdad es que bastante bien y disfrutando de él y de la gente Qué bueno, oye, ¿han preguntado cuánto pesaba el cargamento? El cargamento pesa unos 13 kilos más Bueno, pues el factible es el que cabe, ¿no? Sí, eso es El problema sea con el tiempo que esos 13 kilos por el cansancio se van convirtiendo en 36, ¿no? Seguramente, seguramente Ya, ya, ya Oye, ¿has venido además con la mujer? Con la mujer y con el suegros Así que bueno, súper acompañado Acompañadísimo Vale, pues muy bien Pues un saludo Igualmente, gracias Buen camino Misioneras de la caridad Migerarios, trinitarios Los totalarios, hermanitas Y tantos más Y tantos más Lleamos todas uno como el padre Y tú sois uno Los morepos de todos Que nos queramos siempre más Estamos aquí en el pueblo de Urraca Miguel Y parte de lo que supone la andariega Llegar hasta esta iglesia Tan hermosa, tan bonita Tan limpia como la tiene Y estar con la gente del pueblo Y tenemos aquí a Honorina A Ernesto, su marido Y... Charo 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 Y siempre nos reciben con los brazos abiertos A manos Han preparado en las escuelas del pueblo Unos bizcochos Un cafecito Para seguir adelante Bueno, ¿Algo que decir? Pues nada Muy agradecido De esta compañía Que tenemos este ratito Y que muchas gracias Que sigáis viniendo Que aquí es un verano Que nosotros estamos aquí Para que nos vengáis Que no agradecimos Eh, eh, eh Para allí Para allí Para allí Es que se nos están yendo Por sitio que no es Así que nos tenemos que ir Porque hay que ir por el otro Vale, hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!